Sí, nos vino bien porque habíamos tenido un partido bueno contra Everton, no pudimos ganar acá en casa y ahora que el partido contra Guachipato se está dando lo mismo, estábamos ganando y nos empataron. Y al final ya pudimos sacar adelante con los dos goles y es lo que queríamos. Queríamos dejar los tres puntos en casa, así que una tarea hecha y ahora viene un rival más difícil todavía. Bueno, dejó hartas cosas. El resultado fue lo bueno. Creo que también la actitud de los compañeros al momento que nos hicieron el uno a uno, creo que en partidos amistosos cuando nos hacían en el empate como que decaíamos un poco y esta vez fue lo contrario. Creo que queríamos ganar sí o sí en casa y se vio reflejado durante todo el partido. Y ya cuando lo hicieron en el empate tratamos de ir hacia adelante y no lo achunchamos como en algunas prácticas que habíamos tenido. Sí, creo que, bueno, venimos de menos a más. Creo que hemos hecho cosas muy buenas. El profe no ha dicho las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho y día a día, semana tras semana, estamos un poquito más sueltos con el balón, estamos más tranquilos en todos los ámbitos. Y, bueno, ahora va a ser un partido complicado. Creo que Colo Colo tiene un muy buen plantel. Pero, bueno, va a ser difícil. Nosotros somos un equipo con mucha dinámica, somos muy agresivos y creo que va a estar lindo el partido y vamos a darle con todo para poder ganar allá en Santiago. Sí, bueno, lo he hecho en varios equipos. He jugado por derecha, como un carrilero, como lo estoy haciendo ahora con línea 3. Obviamente no es mi puesto, pero yo siempre dispuesto al trabajo, dispuesto a la entrega del equipo y me he sentido bien. Creo que los partidos que he jugado hasta la semana he estado bien, me he sentido bien con la pelota, he estado con confianza y espero seguir así, espero seguir demostrando que si me ponen, no sé, en cualquier puesto voy a tratar de rendir lo máximo y si salen mejor las cosas, es mejor para el equipo. Sí, bueno, salí ese día con un poco de... Se me fatigó aquí la ingle, la zona del aductor. Pero nada, son más precauciones nomás y un poco dolorido de un golpe que tuve, pero en general, bien, creo que mi recuperación igual es rápida y soy bastante tolerante al dolor, así que por ese lado, ya ni nada, colo-colo. Hay que estar atento a... Bueno, ellos no te pueden llegar en todo el partido, pero si te llegan una, te van a hacer el gol y vamos a tener que estar más concentrados que nunca porque ellos tienen jugadores muy desequilibrantes y en eso vamos a tener que estar bien cerca de todos. Sí, creo que nos han llegado pocos, más por nada, por mérito al cuerpo técnico, a nosotros, porque los profes nos inculcan a tener el balón y mientras ellos nos lo tengamos, ellos nos lo van a atacar. Las veces que nos han atacado, los días... Creo que me sacó un centro y fue gol, pero hay que seguir así, creo que lo estamos haciendo bien y nada, hay que seguir lo mismo y mejorar día a día. Es difícil, difícil porque el profe acá va variando, va variando los esquemas, creo que empezamos jugando con línea 4 allá en Conce, después acá empezamos a jugar con línea 3 y nos hemos visto bien. Creo que hasta el momento todavía no sabemos y yo personalmente no sé cuál será lo mejor que puede ser para el equipo, pero esperemos que lo que diga el profe salga a la perfección y si, como nos diga el profe, salen las cosas bien, vamos a tener resultados positivos. No, creo que en general todos estamos como atentos a eso, creo que en la pretemporada hicimos bastantes cambios, hicimos altos partidos y el profe día a día va cambiando el esquema y eso a nosotros no nos pasa la cuenta porque ya sabemos más o menos las cosas que tenemos que hacer, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe las coberturas, ya después el profe de la semana te va recalcando las cosas que tiene que hacer y al final uno tiene que estar claro en las cosas que tiene que hacer nomás y que confiar en el compañero y que igual está claro, pero en general a nosotros no nos molesta eso. Yo creo que va a querer tener más la posición que nosotros, a él le gusta jugar harto, a él le gusta tener la posición del balón, nosotros vamos a tener lo mismo y sí que va a estar complicado porque son características distintas, tenemos un buen pie en el medio, ellos también están jugando con línea 3 y los carrileres igual pasan alto, así que yo creo que va a ser un partido así como de duelo, te podría decir, porque en el medio ellos tienen buen pie, nosotros también y ahí se va a imponer que el que tenga más ganas nomás, el más ganas de estar arriba. Ahí estoy, o sea, no sé cómo se irá a parar ellos, creo que igual tienen un plantel largo, los que entran pueden hacerlo mejor y veremos, veremos qué irá a pasar, creo que igual tienen jugadores importantes, esperemos que los cuiden para un beneficio de nosotros, para que sea no más fácil, pero vamos a tener más libertades, pero sí que veremos qué irá a pasar nomás y bueno, el que entre jugando de ellos va a ser la misma dificultad. Sí, internamente siempre todos queremos jugar estos partidos porque sabemos que los ojos están en los equipos grandes, sabemos que estos partidos los ven de todas partes, así que queremos estar, nosotros igual trabajamos siempre, así que el que le toque lo va a tratar de hacer lo mejor y se va a querer destacar dentro de todo el partido, así que vamos a estar atentos y vamos a hacerlo lo mejor posible.